Hoy es un buen día para jugar Spock y no hacer nada. Alguien está golpeando. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Alerta, viene un grupo de hack. Buenas tardes, no se me ofrece nada. A cambio vengo a ofrecerle unas boletas para conseguir un Ferrari. Guau, ¿qué se debe hacer? Solamente debe subir al segundo piso en menos de 10 segundos y debe quedarse ahí por 5 minutos. Bueno, señor, espéreme un momentito. Creo que si fue al banho el conchismo madre, iré robarle todas sus pertenencias. A este man se le quemó el arroz, iré mejor a robar sus books. Voy a desconectarlo. Espera, ¿qué es esto? Yo, este es el rap de Android Fast. Yo di 3x7 2010. Oh no, Kinch. Señor, ¿y usted qué hace utilizando mis books? No sea abusivo. Cala, chiquiche, voy a dormir. Que horrible pesadilla. Acabo de despertar. Bueno, empecemos con este video. Bueno, hoy vamos a reaccionar al rap de Android Fast. Prepárense para morir del cringe. Yo, este es el rap de Android Fast. Yo di 3x7 2018. Oh no, aquí empezamos mal. Esto dice así, ¿ok? Esta es la historia de un muchacho mexicano que llegó a tocar la fama por ser un buen ser humano. Dice ser amigo de muchos, y en esos años que subiste ese rap, intentaste funar a SonTixLol. Tienen un crew de seguidores muy enorme, en serio, apenas son 3 años y un millón y medio. Te dio uno de los mejores, si te gusta, Farmy, dale like y sé parte de los guapos, Army. No entiendo por qué sale lina en casi todo el video XD. Roblox, Robux, Android Fast, millón y medio, dale like, Free Fire, trucos y más, millón y medio, Android Fast. Viendo siempre... Pa' adelante, nunca mires hacia atrás. Donando siempre Robux, pienso solo en los demás. Un brother muy honesto y lleno de sinceridad. Me importan más los fans que los haters en verdad. Chonek deja de llorar, hay que... Saber aguantar, que el más rico de Roblox tiene los mejores fans. La mejor comunidad, somos una gran familia. Tú ya vete a llorar lejos, sentadito con tu... Envidia. Nunca se rinde, siempre va por más. El nuevo dios de Roblox aquí siempre seguirá. El que más amor le da a los fans, lo voy a presentar. El número uno, él es Android Fast. El número uno es MrBeast, papu. ¿Sabes de quién hablo? Sí lo sé. ¿Ya sabes de quién hablo? Sí lo sé. Entonces dale like a su canal y vas a conocer el mejor. Él es Android Fast. Gente, ya no puedo más. Nos vemos en el próximo video. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Android Fast, Roblox Robux, Android Fast, millón y medio Dale like, Free Fire, trucos y más, millón y medio